Pasamos ahora a residentes en Santo Domingo Este, quienes reaccionan airados por el anuncio de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo de dejar el servicio de agua potable a 40 sectores. Karelin Cuevas nos cuenta en directo que el director de la casa, Alejandro Montaz, llama a la calma y asegura que se agilizan los trabajos para restablecer el servicio lo antes posible. Adelante, Karelin. Gracias, pese a las buenas nuevas del director de la casa, Ingeniero Alejandro Montaz, para los residentes de la zona oriental de la provincia Santo Domingo, paralizar el suministro de agua potable supone agravar una situación que desde hace día venían padeciendo. Desde los tanques reguladores del terraplén de San Isidro, tendremos aquí almacenados 15 millones de galones de agua que bajarán por gravedad a la redistribución de agua potable a todo el municipio de Santo Domingo Este. Yo mismo, yo mismo, yo he comprando agua de un pozo sumergible, porque el agua del acueducto la mandan los miércoles, como una hora, después lo que no podían coger, se quedaron sin nada. El agua está de casa últimamente, no está llegando el agua aquí. Uno tiene que estar buscando agua en la calle y llega un día sí, un día no, no está subiendo. Entre los sectores afectados por los trabajos de la CAS figuran la Isabelita, Brisa del Este, Mendoza, Hipódromo, El Rosal, Los Tres Ojos, Almirantes Solares, Los Frailes, Primero y Segundo, entre otros. El director de la CAS garantizó el suministro de agua potable y que retornará a la normalidad a partir de la tarde de este jueves. Es todo lo que tengo hasta el momento. Retorno con ustedes. Muchísimas gracias, Karen. Buenas tardes.